Continuamos con la noticia del día sobre el caso de Íñigo Errejón y las acusaciones de presunto acoso sexual. El diario, es diario, ha publicado fotos íntimas de Errejón con su esnovia, Gloria Mena, quien ahora se vuelve en su contra. Para quienes no la conocen, Gloria Mena es periodista y reportera, en 2013, tras su paso por la cadena SER, se incorporó a La Sexta, donde trabaja actualmente. El ya exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, recibió este jueves una oleada de denuncias anónimas por supuestos comportamientos machistas, que él mismo admitió a su partido. Además, se suma la denuncia ante la policía de la actriz Elisa Maulia por una presunta agresión sexual, lo que llevó a su dimisión y abandono de la política. El ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, anunció en una carta en sus redes sociales este jueves que dejaba la política, mencionando la contradicción entre su personaje público y su persona, y criticando al patriarcado y al neoliberalismo. También mencionó que estaba en un proceso para recuperar su salud mental. Sin embargo, no hizo mención alguna a los comportamientos machistas que él mismo admitió y que llevaron a Sumar a exigir su dimisión, según fuentes de su antiguo partido, Más Madrid. Estas acusaciones anónimas de violencia machista surgieron en redes sociales y fueron destapadas por la periodista Cristina Fallarás. Este fue el verdadero motivo de su dimisión, o dimites o cese, le dijo Yolanda Díaz a Errejón en una tensa conversación telefónica esta semana. Ahora, han resurgido unas fotos publicadas en exclusiva por ES Diario en 2019 de Errejón con su esnovia Gloria Mena, periodista de La Sexta, quien retuiteó este jueves un mensaje que pone en una situación aún más comprometida al ex portavoz de Sumar. A los políticos y periodistas hombres de izquierdas que utilizáis vuestro carnet de feministas para cazar y posteriormente maltratar, y o agredir sexualmente a las mujeres, sois un despojo y unos hijos de put... Lo sabemos. Lo sabéis. Sabemos quiénes sois. Vais a caer. Tiempo al tiempo, retuiteó Gloria Mena, en clara alusión a su esnovio Íñigo Errejón. En 2019, el entonces líder de Mas País salió de Copas un viernes por la noche a un conocido club en el centro de Madrid. Pero Errejón no iba solo. Cogido de la mano de una rubia despampanante, el político llegó al local alrededor de las 3 de la madrugada. Tras pedirse una copa, Errejón y su acompañante, Gloria Mena, se ubicaron en un rincón de la sala donde, entre besos y muestras de cariño, se divirtieron hasta pasadas las 4, según se puede apreciar en las imágenes exclusivas de Esdiario. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!